¡Bienvenido! He esperado un año entero entre carretera y mantán pa' que llegara febrero y el tan tétrica la estampa que no hay luces de colores ni disfraces por la calle porque ya y no tiene fiesta ni feria ni carnaval y con la cara para el día he partido una comparsa y con lo que me quería tengo formado una banda tan gallera, tan gana, tan gaditana tan desobediente tan descarada, tan irreverente tan libre y tan marana tan libre y tan marana tan libre y tan marana Y aunque no sea carnaval, como yo te hago igual, que el poesio lo es vestible, lo imposible por cantar. Y por coer este camino, no pido perdón y permiso, prefiero ser clandestino, mucho ángel que suizo. No pido perdón y permiso, prefiero ser clandestino, mucho ángel que suizo. No pido perdón, 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 no pido perdón. que me dan, que me dan, que me dan, que me da... Me vuelvo más indomable, me vuelvo más indomable, me vuelvo más indomable.